¡Dame el futuro! ¡Dame el futuro! ¡Dame el futuro! ¡Dame el futuro! ¡Así es el futuro! ¡Décalé el futuro! ¡Balanzo el futuro! ¡Puxta a mi futuro! ¡Nos somos el futuro! ¡Ai, ai, ai! ¡C'est la nouvelle danse de futuro! ¡Avance la poudrema! ¡On t'invite a danser le! ¡Ai, ai, ai! ¡C'est la nouvelle danse de futuro! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Si tu v'as tout soublier! ¡Si tu veux juste t'éclater! ¡Ai, ai, ai! ¡Banjoine au fond danser! ¡Si tu v'as tout soublier! ¡Si tu veux juste t'éclater! ¡Ai, ai, ai! ¡Puxta a mi futuro! ¡Jé, Puduro! ¡Décalé le Puduro! ¡Banjoine au Puduro! ¡Puxta a mi futuro! ¡Nos somos un Puduro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Banjoine au Puduro! ¡Ai, ai, ai! ¡C'est la nouvelle danse de Puduro! ¡Avance la Puduro! ¡On t'invite a danser! ¡Ai, ai, ai! ¡C'est la nouvelle danse de Puduro! ¡Avance la Puduro! ¡On t'invite a danser! ¡Si tu v'as tout soublier! ¡Si tu veux juste t'éclater! ¡Allez, allez! ¡Banjoine au fond danser! ¡Si tu v'as tout soublier! ¡Si tu veux juste t'éclater! ¡Allez, allez! ¡Puduro, Puduro, Puduro! ¡Jé, Puduro! ¡Y baila el Puduro! ¡Y danza el Puduro! ¡Así es Puduro! ¡De calelo el Puduro! ¡Balos no Puduro! ¡Tú te amo Puduro! ¡Tú somos Puduro! ¡Para la derecha! ¡Para la izquierda! ¡Date la vuelta! ¡Daila Puduro! ¡Para la derecha! ¡Para la izquierda! ¡Date la vuelta! ¡Dame el Puduro! ¡Y demé ¡Y балay, Puduro! ¡Y danza el Puduro! ¡Así es Puduro! ¡Dé calelo Puduro! ¡Balanson Puduro! Tú te amo, Kuduro, tú sabes, Kuduro Y dame, Kuduro, y dame, Kuduro Y danza, Kuduro, así es, Kuduro Te quiero, Kuduro, balas, no, Kuduro Tú te amo, Kuduro, así yo te quiero